¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Nunca te cansas, padre! ¡Es Dios que me protege! ¡Pobreza! ¡Me ayude! ¡Me ayude! ¡Me ayude! ¡Dios! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Ey! ¡Ven aquí con tu padre! ¡No eres mi padre! ¿Cuánto te he echado de menos? ¿Me voy a ir contigo? ¡Claro! ¡Más la maleta! Lucy y yo tenemos que hablar ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Tú no eres mi tío! ¡Eres un hijo de puta! ¡Que te acuerda! 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 ¿Ahora te irás? No Seguro que sí No ¿Me quedo aquí contigo? Y mañana También Y mañana de mañana También Para siempre Pues claro Así es ¿Y es? ¿Y es? ¿Guerdas? ¿ vapen? ¿Puedes? ¿ vamos a meter? ¿Puedo estar allá? ¿no? ¿Puedo estar allá? Si, pero vamos a головar porque el agua era stale y era para el agua para el agua. ¡Oh! Y nos vamos a ir para obtener el cargo. No tengo una parada de la manera, pero tengo un arma. ¿Puedo estar allá? Yo tengo una 45. Bueno, y compartí con diferentes personas. ¿Puedo estar allá de mi padre? No, no, no. Gracias.